hola amigos 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 one more 1988 en este vídeo les voy a mostrar siete monedas de un peso 07 20 72 por ciento plata para ser exactos por eso y de ahí viene el nombre 07 20 como pueden ver son unas monedas muy bonitas estas monedas no forman parte de mi colección son monedas que están en venta por si alguna persona está interesada en ellas se les voy a mostrar alguna de ellas para que vayan conociéndolas un poquito más bueno como podemos ver esta moneda es una moneda muy bonita muy llamativa y ésta se encuentra está en especial se encuentra en una condición arriba de sin circular algo raro que también les sucede a las monedas por el cuidado viene siendo esta como podemos ver un lado de la moneda está en perfectas condiciones pero si le damos la vuelta por el otro lado se encuentra un poco se puede decir que dañada no dañada porque también es la condición que toma ya que estamos en esta moneda pertenecía a un rollo de de monedas de este tipo y éste era la moneda que quedaba en la parte de de arriba en esta forma así es que como ésta era la moneda que quedaba en la parte de arriba fue la moneda que con el paso del tiempo fue tomando este este color este tono pues ya que estuvo expuesta a varios factores que causaron que se cambiara a este tono pero aún así sigue siendo una moneda muy hermosa esta moneda preferí no limpiarla ya que esto le ha pasado con el pasado por las situaciones en la que estuvo almacenada también tengo aquí una moneda de 1923 ya casi con 100 años de antigüedad un peso también 0720 el nombre del peso 07 bien 20 viene de aquí como podemos ver 0720 en los diseños muy bonitos y bueno pues alguna persona quiere saber cómo identificar alguna moneda falsa para ver cómo quiere saber si sus monedas no son falsas por favor déjenme en el comentario y yo con mucho gusto los ayudaré hasta la próxima comenten califiquen y suscríbanse recuerden compartan mis vídeos y denle like si me gusta o denle me gusta hasta la próxima cuídense